Buenas noches. Cumpliendo con el compromiso que asumí el domingo pasado, hoy les quiero contar el estado en el que encontré el municipio. Lamentablemente, para todos los vecinos de la ciudad de San Luis, tengo que decirles que el estado en el que hemos encontrado el municipio es realmente muy delicado, de una gravedad extrema desde todo punto de vista. La municipalidad está más que fundida, está devastada. La gestión saliente dejó a la municipalidad quebrada. Lo que recaudamos no alcanza a cubrir los gastos mensuales. Para decirlo sin vueltas, la gestión del ex intendente Tamayo dejó un déficit en diciembre de 2.000 millones de pesos. En esos 2.000 millones de déficit se encuentra el aguinaldo, el sueldo de diciembre, gastos fijos y, por supuesto, deudas. En estos cuatro años, no solo que la gestión saliente realizó una pésima administración, sino que aferrados a no dejar el poder el último año, derrocharon fondos públicos para intentar ganar la elección del pasado 11 de junio. El 11 de diciembre, cuando nos hicimos cargo, en la cuenta banco había 147 millones de pesos. Y ese mismo día, ya teníamos obligaciones por un total de 188 millones de pesos. Es decir, no dejaron plata, dejaron deudas. Esto habla de irresponsabilidad, impunidad y, mucho peor aún, la decisión del ex intendente Tamayo de perjudicar a cada uno de los vecinos y los empleados municipales, derrochando los recursos. Claramente la intención, luego de perder las elecciones del 11 de junio, fue la de desfinanciar, desguazar el municipio y, sobre todo, condicionar el futuro y nuestra gestión. No es casualidad que esta situación se repite en la provincia, casi como un modus operandi. Se trata de un plan de desestabilización constante por el solo hecho de no aceptar que el pueblo de San Luis les dijo basta. Hemos recibido una municipalidad que hoy tiene un total de 3.000 empleados, donde en estos cuatro años Tamayo aumentó en un 76% la planta de empleados, incorporó más de 600 empleados, la mayoría dirigentes políticos, amigos y familiares de funcionarios. El parque automotor es un desarmadero. De 247 vehículos registrados, solo están funcionando 40 vehículos. El resto no funciona o necesitan reparación urgente. Se ha detectado una superpoblación de autos y camionetas alquiladas de exfuncionarios y familiares. O sea, alquilaban sus propios autos al municipio y se pagaban con los impuestos de cada vecino de la ciudad. Las plantas potabilizadoras del Puente Blanco, Aguada 1 y Aguada 2 están en un total estado de abandono, sin ningún tipo de mantenimiento estructural y tampoco se elaboró un plan de crecimiento en referencia al aumento de población de la ciudad. En la recorrida por las distintas oficinas de la municipalidad hemos encontrado lugares donde los empleados estaban hacinados, sin agua potable, con baños rotos, una verdadera vergüenza. Hemos recibido a nuestra querida Muni destrozada. Desde que asumí, inmediatamente tomé decisiones para tratar de revertir esta delicada situación que llevará mucho tiempo y seguramente seguiremos viendo consecuencias a lo largo de varios meses. Pero no tengan dudas que vamos a salir adelante. Entre las medidas que tomé, reduje la planta de funcionarios en un 67%, de 240 a 79 funcionarios. Reduje el organigrama de 9 a 4 secretarías. Solicité al Consejo Deliberante la emergencia económica, financiera, administrativa, hídrica y de transporte. Estamos revisando los pases a planta permanente y reestructurando la planta de empleados y la composición de haberes. Se van a rescindir y renegociar los contratos vigentes. Realicé un pedido de sesiones extraordinarias al Consejo Deliberante para solicitar la aprobación de un endeudamiento de hasta 20.000 millones de pesos, el equivalente a 10 meses de déficit, para afrontar claramente esta grave situación. Ante esta crítica y caótica situación, quiero comunicarles a todos los empleados municipales que después de trabajar durante toda esta semana junto a mi equipo técnico y económico y con un gran esfuerzo, vamos a pagar el aguinaldo completo el próximo viernes 22 de diciembre. Y además, con un sacrificio económico muy importante, vamos a pagar una suma fija de 230.000 pesos a cuenta del sueldo de diciembre, que será efectivo la última semana de este mes y al resto, el 16 de enero. Por último, quiero hablar de responsabilidad. Mi responsabilidad es con cada uno de los vecinos. Por eso quiero dejar bien en claro que todos debemos hacernos cargo y ser responsables de nuestros actos. En ese sentido, hemos iniciado acciones penales contra siete exfuncionarios municipales y el exintendente municipal Tamayo para que la justicia investigue los delitos de exacciones ilegales, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Voy a seguir trabajando junto a todo mi equipo para revertir esta dramática situación que nos toca. Sé que con esfuerzo, sacrificio, trabajo y honestidad vamos a salir adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.